La intervención en la finca La Mesa recupera de las ruinas parte del patrimonio ambiental de la Comuna 2. Son 6.000 metros cuadrados de zonas verdes y jardines mejorados y varias construcciones restauradas para uso comunitario. Yo creo que ese es el primer paso, que la comunidad se sienta dueña de este espacio, un espacio que es público, que es de todos los ciudadanos, para empezar a generar condiciones de seguridad. La inversión se suma a los 25.000 millones de pesos invertidos por el área este año en obras como la construcción de espacios públicos verdes, parques lineales y corredores ecológicos en los cerros, el volador, la asomadera, la iguana, pan de azúcar y sectores como Santa Elena, el salado de la frontera y la perla.